¡La figura trato de colocar! ¡Pero esto no va a funcionar! ¡Esto me está fastidiando! ¡El martillo tampoco está funcionando! ¡León, te tienes que calmar! Un poco de jugo te voy a dar. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mi cerebro está despertando! ¡Mi cerebro está energizando! ¡Y las figuras he colocado! ¡Genial! ¡Esto me ha encantado! ¡Felicidades, mío! ¡Lo has logrado! ¡Ahora matemáticas debes estudiar! ¡El libro no voy a necesitar! ¡El examen ya va a llegar! ¡Esto me empieza a preocupar! ¡Con facilidad lo voy a resolver! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Me tengo que concentrar! ¡Ya sé que me puede ayudar! ¡Un poco de jugo voy a tomar! ¡Delicioso! ¡Me lo voy a acabar! ¡El jugo se está esparciendo! ¡Y mi cerebro se está fortaleciendo! ¡Está creciendo! ¡Lo puedo sentir! ¡Pero ahora al baño tengo que ir! ¡Al baño estoy llegando! ¡Y mientras estoy estudiando! ¡Esto me está fascinando! ¡El gatito un desastre está causando! ¡A través del baño voy nadando! ¡Todos ya se han marchado! ¡Ahora tendré que estudiar! ¡Más jugo voy a tomar! ¡Algo extraño estoy escuchando! ¡Por la ventana estoy mirando! ¡La sandía a la máquina aventaré! ¡Y algo increíble y delicioso crearé! ¡En el plato la rebanada pondré! ¡Y con mi cuchillo la partiré! ¡Ahora más frutas voy a agregar! ¡Y la pizza de frutas ya va a quedar! ¡Este tocadiscos voy a utilizar! ¡Un poco de Nutella voy a usar! ¡Genial! ¡La masa he preparado! ¡Y más ingredientes he agregado! ¡Qué pizza irá a ganar! ¡Mi pizza no podrá superar! ¡Mi pizza te va a derrotar! ¡Ese camión nos va a mojar! ¡No! ¡Por favor! ¡Deben detener! Creo que mejor me voy a esconder. Del chorro de agua me he salvado. Pero mi pastel se ha destrozado. Nuestros pasteles se han destruido. Pero una gran idea se me ha ocurrido. Esta sombrilla nos va a ayudar. Los ingredientes vamos a colocar. ¡Muy genial! ¡La pizza va a quedar! Ahora la secadora voy a usar. Las rebanadas de pizza debo atrapar. ¡Genial! ¡Lo vamos a lograr! ¡Una rebanada te está cayendo! Bueno, creo que me voy yendo. En mi scooter me encanta viajar. ¡Ben! ¡Tienes que jugar! Está bien. Esto me va a emocionar. Creo que yo voy a empezar. Esta pieza te voy a comer. ¡No! Eso no puedes hacer. De nuevo vamos a empezar. Y ya casi te voy a ganar. Pues mira lo que voy a hacer. ¡No! ¡Por favor! ¡Te debes detener! ¡Esto me está enfureciendo! A mí mucho me está divirtiendo. ¡No! ¡Me han expulsado! Esto sí que me ha decepcionado. ¡Al señor tengo que ayudar! Muchas gracias. ¿Quieres jugar? No sé exactamente qué hacer. ¿Cómo me puedo mover? Ya sé cómo te puedo ayudar. Un poco de cinta voy a usar. Ahora sí vamos a jugar. Está bien. La pieza voy a colocar. Creo que esta pieza voy a usar. Ahora mi pieza debo quitar. ¡Genial! Ya estoy entendiendo. ¡Oh no! ¡La leona está volviendo! Está bien. Llegó la hora de jugar. Nunca me podrás ganar. Con este movimiento voy a vencer. ¿Qué? Esto me va a sorprender. ¿Cómo rayos me has ganado? Esto sí que me ha enojado. Ahora te debes marchar. Y a ti te vamos a coronar. Este juego te voy a regalar. Esto nos va a encantar. Las latas de soda voy a tirar. ¿Qué está pasando? Por la ventana salí volando. El lodo tendré que saltar, pero no lo voy a lograr. Esto me está sorprendiendo. Una gran idea estoy teñiendo. Con mentas el lodo taparé. Este otro también lo cubriré. Muy bonitos van a quedar. Genial, me van a fascinar. Oh no, la soda se va a derramar. Ahora tengo que escapar. La ola ya me va a alcanzar. Y en un arbusto voy a terminar. Estos dulces ya no hay que usar. Por piedras los podemos cambiar. Una gran idea voy a empezar. Esta piedra voy a pintar. No, así no va a funcionar. Las piedras hay que recolectar. Ahora los refrescos traeré. Con ellos las piedras colorearé. Mira cómo han quedado. Genial, esto me está emocionando. Estas cosas tendré que brincar, pero con el lodo me voy a resbalar. Eso sí que nos hizo reír. Al supermercado tenemos que ir. Emocionados vamos caminando. ¿Qué es lo que estamos mirando? El supermercado está inundado. Pero para esto nos hemos preparado. ¿Qué? Todo está inundado. Esto sí que me ha preocupado. Vamos, tienes que nadar. Todo lo vamos a solucionar. Primero la fuga vamos a tapar. Ahora el agua vamos a sacar. Esto no está funcionando. Poco a poco lo voy logrando. Así nunca vas a terminar. Mira, esto nos puede ayudar. Este bote voy a vaciar. No, no son para jugar. Ahora el agua está absorbiendo. Esto me está sorprendiendo. Oh no, ¿qué está pasando? Un ocito de pelotas está llegando. El agua lo hace crecer. Más agua tienes que absorber. A los charcos voy a ir y el agua va a disminuir. Genial, esto me va a impresionar. Unas cuantas pelotas me voy a llevar. ¿Qué me ha pasado? No, estoy muy asustado. Oceto, ¿me tienes que ayudar? ¡Ah, tengo que escapar! Soy yo, Orquisto, no te debes asustar. Oh, un poco de agua vas a necesitar. Gracias, me has salvado. Ahora la diversión ha empezado. Las manos me he lavado y con mis amigos he regresado. ¿Y tu reloj dónde ha quedado? Con el celular lo he rastreado. A esta puerta nos va a llevar. No, ahí no debes entrar. ¿Qué rayos está pasando? Por un río de pelotas vamos rebotando. En una celda hemos terminado. ¡Auch! Ahora estoy enojado. Vamos, tenemos que escapar. El inodoro voy a quitar. De nuevo nos estamos deslizando. ¿A dónde estamos llegando? Miren, esa cosa nos puede ayudar. A Orquito tendremos que aventar. De nuevo me han aventado. Pero la canasta no he alcanzado. En el agua sucia voy a caer. Con mis amigos tengo que volver. Muchas pelotas estamos aventando y el agua ahora está bajando. Genial, tenemos que bajar. Por aquí no podremos pasar. Ya sé, las pelotas nos van a ayudar. Y con esa piedra lo vamos a lograr. Un gran hoyo vamos a crear. Y ahora por fin vamos a entrar. Y tu reloj aquí va a estar. ¿Qué rayos está sucediendo? Los asteroides están cayendo. Esto me está empezando a asustar. A mi papá tengo que salvar. Rápido, al refugio deben entrar. ¡Listo! A salvo vamos a estar. Las puertas hemos cerrado. Parece que todo ya ha terminado. Ahora el refugio hemos abandonado. Genial, mi auto se ha salvado. ¡Papá, mira lo que ha pasado! ¡Nuestra casa destrozada ha quedado! ¡La casa tienes que examinar! ¡Nada parece funcionar! Un poco de pintura voy a aventar. La casa como nueva va a quedar. Añadimos un poco de goma de mascar. ¡Listo! La tubería se va a arreglar. Las ventanas vamos a parchar. Pero la puerta no va a funcionar. Unas tablas voy a clavar. Y las reparaciones van a terminar. Una tormenta va a llegar. Esto me está empezando a asustar. A la casa no puedo pasar. Ven, por las ventanas debes entrar. ¡No! La casa se ha derrumbado. No se preocupen. Alguien he llamado. Nuestra nueva casa ha llegado. ¡Eso me ha lastimado! ¡No! ¡Mi carro se están llevando! A la casa ahora podemos entrar. ¡Vamos! ¡Al refrigerador debes bajar! ¡No! ¿Qué rayos va a pasar? ¡Ahora estamos cayendo! ¡A unos zombies estamos viendo! Creo que debemos escapar. Estos hot dogs podemos usar. Algo con los panes construiré. Creo que un hot dog probaré. No, no lo debes de tomar. Para la casa lo voy a usar. Algo increíble está pasando. Ahora la casa ya estoy terminando. Con las frutas algo voy a crear. Y de los zombies me voy a refugiar. Esto me está preocupando. Algo de hambre me está dando. Un pimiento voy a agarrar. Yo más hot dogs voy a almorzar. Ahora me estoy inflamando. Mucho sueño me está dando. Dormida me estoy quedando. ¿Qué está pasando? Ahora el brócoli me estoy comiendo. Y me estoy fortaleciendo. ¡Los zombies nos van a comer! No lo harán. Yo te voy a proteger. Esta tapa voy a agarrar. Y en su olla los voy a echar. En la olla los encerraré. Y por el túnel los aventaré. En mi jardín estoy trabajando. Los frijoles de soya estoy agarrando. En la máquina los voy a poner. Listo. Ahora la voy a encender. Muchos productos están saliendo. A probarlos voy corriendo. Este queso se me va a antojar. Ven, horquito. Los tienes que probar. La salchicha quiero devorar. Horrible. No me va a gustar. Bueno, ahora se está marchando. Y los colibríes están trabajando. Las flores se están polinizando. No, esperen. ¿Qué está pasando? ¡Ah! Los colibríes me han agarrado. Y del huerto me han sacado. Esto sí que me va a enojar. Pero ahora los voy a espantar. Este robot no les va a gustar. Y rápidamente van a escapar. ¡Genial! Esto me ha encantado. Los frijoles en la máquina han tirado. Increíble. Eso me va a fascinar. Todo esto tenemos que probar. Ahora el queso arcoíris probaré. Está delicioso. Lo probaré. También queremos almorzar. Más frijoles iré a buscar. Muchas semillas voy a traer. No, de colores tienen que ser. Esta idea tiene que funcionar. Las flores voy a polinizar. Y los colores van a brotar.